¡Ay, qué noche tan preciosa! ¡Ay, qué noche tan preciosa! ¡Un año feliz! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Cuántos disputan? Aquí en Canadá, 78 ¿Cuántos disputan? ¡Bien! ¡Los chistes! ¡Para qué! ¡Wasco! ¡No te están recordando! Están bien todos los años, ¡De cerca de ellas! ¡No me he quedado suerte! En el primer lugar de los años, Mi corazón En mi lejos con la piel Y afuera ya nos sentimos Tanto besos, tan partidos Tanto besos, ya nos han vivido Como gritar, como me quito este dolor Como te salgo de mi mente Baby, me sentimos Como te salgo de mi corazón Amiga Oh, me hacía, oh 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 Por mi la gente se siente, en mi mundo Como ni nada Porque aquí vivimos, como te salgo Desde aquí vivimos, como te salgo Baby, baby, me sentimos Como aquí no hay que tener Mi corazón La mamá, el deseo que va, se hace feliz y se despirá ¿Cómo olvidar lo que he vivido? Somos pesados, nosotros perdimos Tanto respeto, no perdimos, tantos muertos Y ahora si amigos, ¿cómo olvidamos? ¿Cómo olvidar lo que he vivido? ¿Cómo olvidar lo que he vivido?